Van a pensar que es despensa. ¿Me vas a decir? ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es vamos a hacer una intervención ciudadana. Vamos a subir a donde está la biblioteca del Centro Cultural Jaime Sabines. Hay goteras en el Centro Cultural, lamentablemente, por la falta de mantenimiento del lugar. Entonces, el domingo, dentro de las actividades de CACS en un día, se pintaron estas cubetas y ahorita las vamos a dejar en el Centro Cultural. Intercambiar las cubetas que ya de por sí están usando para que los libros no se mojen por estas cubetas. Es una manera de manifestarnos, de decirle a las autoridades que estamos preocupados y ocupados por la situación de las políticas públicas o la falta de políticas públicas claras y reales en materia de cultura en Chiapas. ¿Cuál es la situación que prevalece? ¿Para qué te refieres con las políticas públicas que no están funcionando? Bueno, tenemos varios edificios públicos en Chiapas, no solamente en Tuxla, sino en Chiapas, que no están siendo atendidos, no están recibiendo mantenimiento. Tenemos un descuido real. Por ejemplo, tenemos el caso del edificio principal del Coneculta. Tuvimos dos salas que se perdieron, la sala de teatro y la sala de cine, que ya se perdió totalmente, ya no se están usando, porque el edificio ya no da para más. Vimos que habían como 15 marimbas más o menos que están desde enero de este año, que no han sido entregadas a las casas municipales. No entiendo por qué, me gustaría saber por qué no han sido entregadas, y que la verdad se están deteriorando. Tenemos el edificio Francisco y Madero, que fue entregado como dato por el Coneculta y hasta ahorita no hay como un cambio en ese edificio que prácticamente está abandonado. Y acá en el Centro Cultural Jaime Sabines, pues tenemos la biblioteca virtual, que tampoco está funcionando. La biblioteca, que lamentablemente muchos libros, estantes de libros se tuvieron que mover para que no fueran mojados, pero que aún así, pues sí ya están sufriendo un daño irreversible. Y también tiene que ver con un mural que está dentro, el mural del maestro Rodolfo Disner, que tampoco ha recibido mantenimiento, ¿no? Además de la situación en la cual están muchos creadores y creadoras que tienen detenidas sus obras, que hacen falta políticas públicas claras y reales para resolver todas estas problemáticas, ¿no? Cuando se afecta un edificio, se afecta un mural, se afectan libros, ¿cómo pierde la ciudadanía? ¿Cómo le afecta? Miren, algo que debemos de tener claro y que sobre todo las autoridades tienen que tener claro es que los edificios son edificios públicos, no es el edificio del gobierno, no es el edificio de una administración, ¿no? Si no es un edificio público y es que es un bien público, es algo que todos y todas debemos de cuidar y procurar, pero el ente encargado de darle mantenimiento, porque además así está estructurado nuestro sistema político, son las autoridades de gobierno, ¿no? Nosotros y nosotras como ciudadanos nos sumamos, y esta es una manera de sumar, ¿no? El decirles, oigan, por favor, hagan algo, ¿no? Y seguramente si ellos nos dicen, vengan a pintar un día, yo al menos, y puedo asegurar que mucha gente encantada podría venir a pintar, ¿no? Pero pagamos nuestros impuestos, hacemos diferentes acciones, y cada quien acá nos toca hacer algo, lo que estamos diciendo a ellos también, hagan la parte que les corresponde, funcionen, esta es tu tarea, por eso les pagamos. Entonces, y además esta parte, ¿no? Los edificios públicos, insisto, no son edificios de gobierno, son edificios públicos que nos pertenecen a las y los ciudadanos. Una biblioteca pública, ¿quién la usa? O sea, llega un funcionario, tal vez, sí, claro, casualmente, pero finalmente las y los que están acá somos nosotros, ¿no? Nosotras, personas que le quieren consultar un periódico, que requieren acceso a internet, que requieren... Y por eso es muy necesario que estén en buen estado, ¿no? No es mi casa que estoy pidiendo que arreglen, ¿no? En cierta parte, no es una casa de una persona, es la casa de todos. Esto, el Centro Cultural Jómez Sabines, es un edificio de todos y de todas, ¿no? Esto, el Centro Cultural Jómez Sabines, es un edificio de todos.